Estimados de los Juárez del Comercio.com Nos encontramos en la avenida Maldonado A la altura del barrio San Bartolo A la altura de la avenida Pusir En los exteriores del diario El Comercio Vemos acá un cierre de la vía Por parte de varios transportistas Que se han unido al paro que se registra A escala nacional Tras el anuncio del gobierno De quitar el subsidio a los combustibles extra y diésel Como parte de las medidas económicas Anunciadas por el gobierno Esto es lo que está pasando en este momento En los exteriores del diario El Comercio Vemos quema de llantas Vemos varias personas reunidas Acá en la calle principal Vemos la presencia de policías también En este momento estamos ubicados Sobre el puente peatonal ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Vamos a aproximarnos a donde inicia el cierre de la calle, vamos a pasar una ambulancia. Salen también con las consignas que ya... que ya manejaban antes, o sea, además del alza de combustibles. Sí, así es. Aquí a nivel local, el cantón Quito, más de 17 años nos ha incrementado las tarifas. Y por lo tanto, pues, hemos sido engañados por los gobernantes de turno. Y de igual manera, se suma este incremento de los combustibles y por lo tanto, pues, nosotros estamos en este pie de lucha. Perfecto. Cuénteme, en el día a día, para todos mis compañeros de la cooperativa, ¿cómo va a afectar el alza de combustibles? Entonces, ¿qué va a significar el alza en el día a día en mis compañeros? Bueno, no solo a nosotros como transportistas nos perjudica, sino es a toda la población ecuatoriana. Porque la canasta familiar, los víveres, todo va a subir. Porque a través del transporte se moviliza todo. Y no se diga el transporte urbano de nosotros. Que más por 17 años que no se ha incrementado. Y hoy que se incrementa el combustible, pues, nos va a perjudicar más nuestros ingresos. A pesar que ya 17 años hemos venido en pérdida de nuestras inversiones. Algunos compañeros, incluso ya las unidades han sido retiradas por las casas comerciales. Entonces, estamos en crisis en el transporte urbano en Quito. Perfecto. ¿Cuál es el sentimiento dentro de los compañeros, dentro de las cooperativas, dentro del gremio en general? Desde ayer. Bueno, indignados. Indignados. Y rechazamos estas medidas económicas que le han impuesto el Fondo Monetario Internacional a este gobierno. Y él, pues, ha hecho caso. Y por lo tanto, pues, quienes somos perjudicados, todo el pueblo ecuatoriano. Perfecto. Muchísimas gracias, don Gustavo. Gracias, don Gustavo. Gracias, don Gustavo. Bueno, fueron las palabras de un dirigente de cooperativas de taxi. Acá en el sector de San Bartolo. Vamos a seguir viendo qué pasa con el cierre aquí a la altura de la avenida Maldonado. Podemos ver que más adelante hay una furgoneta que está haciendo impedir el paso a la altura de la avenida Maldonado. Miramos qué ocurre por allá. Vemos que el furgón está intentando dar retro. Del paro, que también se han sumado. Y el trole, pues, las puertas del trole de la parada Morán Valverde ya está inhabilitado. Así que, felicitaciones a los transportistas por ser unidos a la lucha para todos, dice Rosy Caiza. Vamos a conversar, a seguir conversando. Brian Cárdenas se encuentra en cámaras, productor de la nueva TV también. Y siguen trayendo más llantas. La medida del paro se sigue sumando en algunas arterias viables del país. Vamos a ver si es que nos ayudan con reportes también de otras provincias. Por comentarles que en el sur de Quito, en el mercado mayorista, también se encuentra cerrado. Y en Guamaní, a la entrada de Quito, también se encuentra cerrada. Vamos a comentar, aquí están también los usuarios parados, que se han apostado acá, en este lugar, para precisamente apoyar la medida del paro. Una medida, luego que el presidente del paro denunciara, quitar el subsidio de la gasolina extra iris. Imágenes no dejan pasar a las motocicletas. Recordarles, amigos televidentes, amigos usuarios, tengan mucho cuidado, por favor, al momento de movilizarse a diferentes puntos de la ciudad. Recordemos que este es un paro pacífico. Han salido a las calles, la ciudadanía totalmente pacífica. La Policía Nacional se encuentra en los exteriores también, realizando la seguridad necesaria. No se ha escuchado hasta ahora ningún desmán, ninguna pelea y tampoco detenidos. Vamos a conversar con la gente que está precisamente por acá, que se ha unido a este paro. Vamos a ver si podemos tomar algunas impresiones con la ciudadanía que trabaja y que también está por acá. Que se ha unido a este paro. ¿Por qué? Porque hay muchas consecuencias negativas que tiene que hay para el transporte, especialmente, imagínense que tiene un lance de pasaje, no hay, y nosotros todos, ellos, estamos. Usted es dueña de un transporte público. ¿En qué les ha afectado la subida de la gasolina? En todo. Porque imagínense, por ejemplo, yo te quedo con 50 dólares, que ahora me toca con 107, 112 dólares, y lo que se saca es 170 dólares. Tota y paga chofer, ayudante, y más el dinero. ¿En qué le queda para eso? La ciudadanía también, bueno, en los comentarios nos menciona que debería también mejorar ustedes el servicio de transporte a la ciudadanía. Nosotros hemos mejorado en todo y cuánto podemos hacer, pero si también el ciudadano o el fuente no colabora con nosotros, el trato que nos da a nosotros es insoportable. ¿Cuál sería la solución, entonces, para que ustedes se levanten en esta medida del paro y puedan nuevamente seguir funcionando el transporte público? Sería que alza de pasajes y, pues, la subida del combustible. Bajar. Bajar. Muchísimas gracias. ¿De qué cooperativas son? Somos de todos los transportes. De todo el transporte que, precisamente, pasa de aquí, desde el sur de Quito, desde la Sismo Bolívar. Bueno, caballero, ¿usted también afecta esta medida de lanzamiento de combustibles? Sí, por supuesto, contra ustedes, porque una subida del combustible afecta a todo el pueblo, no solo a los transportistas. Sí, eso es. Somos padres de familia. La ministra dice que no sube nada. Las cosas de la primera vez que se vienen de ambas y todo eso vienen en camiones que transporte a 10. Entonces, nos van a subir. Es un engaño lo que dice la ministra, que no nos van a subir. Ya mañana, más luego, ya nos ponen el pan, la leche a otro precio y tenemos que pagar. La canasta básica sube entonces. Pero, por supuesto, o sea, nos engañan diciendo que no. Sube el combustible, sube prácticamente el combustible. Esto se sabe. Nosotros estamos con 16 años con el pasaje, es una tarifa de 25, ya no se suporta, ya no nos avanza. Y encima nos suben el combustible y mantenemos el pasaje de 25. Esa pérdida, no podemos. O sea, no es que no queremos salir, no nos alcanza, ya no nos alcanza. Antes poníamos 30 de 10, ahora tenemos que ponerse 65 de 10. Entonces, ¿cuál es el pedido al gobierno nacional? Y hasta cuándo ustedes piensan quedarse acá en las calles en su deprotesta. Hasta las últimas consejuras, el pedido que derroge las medidas del subsidio a 10. Y pese a eso, nosotros teníamos ya prendidos. Tenemos que usar. Ustedes, como les digo, la ciudadanía, el pueblo, todos saben que afecta a todos. Todos somos padres de familia, ¿no? No solo a los tampoco. Muchísimas gracias, caballero. Muchísimas gracias por aquí también. Muchísimas gracias, caballero. Muchísimas gracias, caballero. ¡Gracias! 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 con los pacientes de Adel de Atremón, de los muertos, guardiados con los boletes, incluso quisieron retirarles de la presidencia su material celular del programa de seguridad de las mujeres, en lo que tenían en evidencia de estas protestas, nos tenemos afectados a nuestros problemas en este momento, y nos van a encontrar a Chésica y a los letradores. Los pacientes de la Universidad Central y la Policía están unirnos. En unos pocos minutos se puede retirar cualquier asesor. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, a las patas! ¡Ahora, a la policía! ¡Ahora, a la policía! Y en la entrada de Carapungo, varios manifestantes golpean a policías. Aquí el video. La presencia de manifestantes en Carapungo. La presencia de manifestantes y hay presencia policíaca debido al cierre de días. ¡Ahora, a la policía! ¡Era! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Se sentó, a la policía! ¡Manejale! El que se va a hacer es que se va a hacer un gato para un gato. Se apaga, lo siento. Aquí está. Ha sacado las las de emergencias. Ya, el cabrón. Los muchachos de los que vamos. ¡Súper! ¡No, no, no, no! También estamos haciendo nuestro trabajo, pero vienen y ustedes nos agreden, pues. ¿Por qué nos agreden? ¿Por qué nos agreden? ¿Por qué nos agreden? Eso es lo único. ¿Qué te pasa? No se pierdan, no se separen. Atrás tengo otro cigarrillo. Acá atrás ya está tranquilo, tranquilo. No separen, no separen. ¡No separen, no separen! No separen, no separen, no separen. ¡No separen! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!